Las fuertes lluvias que han caído durante los últimos días alertan nuevamente a los habitantes de la vereda Quebrada Negra de Nariño. Luego de un año de la emergencia que vivió el corregimiento de Puerto Venus en Nariño con la avalancha que desapareció ocho viviendas, una escuela y afectó otras tantas, las fuertes lluvias que han caído en los últimos días alertan nuevamente a los habitantes de la vereda Quebrada Negra, una de las más afectadas con el episodio del 2018. Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño, aseguró que por la entrada de la temporada invernal se han presentado aguaceros muy fuertes que incluso han dañado la vía hacia la Quebrada Negra en cinco ocasiones durante esta semana. Además, el mandatario dijo que el invierno, sumado a la necesidad de dragado en el afluente, incrementan el riesgo. Por tal razón, según Marín, solicitarán ayuda al DAPAR y la Gobernación de Antioquia para que continúen con el dragado que quedó inconcluso, porque llegó únicamente hasta la vereda El Pedregal. Pero debe subir hasta Quebrada Negra y dar un repaso por todo el afluente, aseguro. Aunque Nariño es uno de los municipios del oriente donde con más inclemencia se siente la época de lluvias, el alcalde espera que esta temporada no pase a mayores con situaciones como la presentada en febrero del 2018 y que la Gobernación nuevamente atienda su ayuda al corregimiento. Gracias.